¿Por qué el euskera no acaba de ser un patrimonio compartido por todos? Les pongo en situación. En abril del año pasado, en una de las entregas del programa Euskadi Pregunta, una ciudadana, una chica de Donosti, planteó una pregunta sobre el euskera al invitado de turno, que era el presidente de Sortú, Asher Arraiz. A efectos de lo que nos interesa, nos da igual que fuese Arraiz, Urcullo o Quiroga, porque lo que nos llamó la atención no fue la respuesta, sino la pregunta. Vamos a escuchar la secuencia completa. Quería saber, las personas que no sabemos euskera, no queremos aprenderlo y no queremos que nuestros hijos estudien en euskera, si nos vamos a tener que ir del país vasco, porque esto empieza a ser insoportable. Yo creo que este es un país donde tenemos la suerte de contar con tres lenguas. En euskalarría se habla el francés, el castellano y el euskera. Y nuestra lengua propia, la única, que es de todos los vascos y todas las vascas, es el euskera. Es la única que se habla en todos los territorios de euskalarría. Tú has decidido vivir aquí, me parece estupendo. Soy de aquí. Me da igual que seas de aquí. Lo decidieron mis padres. Sí, me da igual que seas de aquí o no, me da igual a mí. Quien vive aquí es de aquí. No hace falta que haya nacido aquí, ni que sus padres hayan nacido aquí. Cualquier persona que viva aquí, para mí es de aquí. En ese caso, tú vives aquí, pero sabes dónde vives. Y vives en euskalarría. Y ves en euskalarría que es un país donde tenemos tres lenguas. Y por lo menos, para ciertas cosas, hay que comprender que el euskera es una de las lenguas oficiales. Y que tenemos derecho, porque yo también tengo mis derechos. Y como vasco parlante, exijo poder hablar en mi lengua, en euskera, en todos los ámbitos de mi vida. Tanto en mi vida privada, como en mi vida pública. Y por lo tanto, si voy a una institución, quiero que me puedan atender en euskera. ¿Por qué? Porque es una de las dos lenguas oficiales y es mi lengua propia, en la que yo me desarrollo. Creo que negarse a aprender una lengua, sobre todo cuando es la propia de un país, del país en el que estás viviendo, es como plantear que no quieres aprender inglés viviendo en Inglaterra, o que no quieres aprender francés viviendo en Quebec, aunque sea Canadá, me parece que es un error. Entonces me tengo que ir, porque mis derechos no están respetados. No puedo acceder a una plaza en el ayuntamiento. Yo no puedo educar a mi hija como quiera, porque no existe nada en modelo A, ya tiene tres asignaturas. Yo creo que es una oportunidad para tu hija, que no deberías de perder. Pero en cualquier caso, podrás trabajar igual en el ámbito privado, pero tendrás que entender que en el ámbito público no, porque quizás tú algún día me tengas que atender a mí y yo querré expresarme en Euskera, porque es mi lengua y es mi derecho, y tú no podrás hacerlo. Por lo tanto, tienes que cederle ese puesto de trabajo a una persona que sí que lo pueda hacer, a una persona que domine las dos lenguas oficiales de esta comunidad. A mí me parece muy exagerado, me parece que puede ser real que se dé, pero ahí es como una extorsión, es o cambian eso o me voy de aquí. Es decir, lo que la chica plantea, ahí es prácticamente, y hay mucha gente que elige llevar a sus hijos al colegio alemán, al colegio inglés, al colegio... De acuerdo. Con otras lenguas. Son dos lenguas cooficiales, pero eso no quiere decir que se sitúen en una situación de igualdad. De hecho, la propia Constitución o el Estatuto de Gernica precisa que hay derecho y obligatoriedad de conocer el castellano, pero en el caso de la Euskera es solamente un derecho, no hay obligatoriedad. Y en la propia pregunta, en la propia intervención de esta chica, aparece esa dimensión. Yo lo que le diría es que en principio me parece un discurso muy anacrónico. Es decir, estamos ya en una situación sociopolítica que ha superado esa discusión. Es por eso que creo que es una opinión muy extrema y no muy usual. Bueno, igual veo tres ejes diferentes. Por un lado, cuando habla de situación insufrible, me parece un poco extraño que una persona que hace todas sus funciones diarias en castellano, cuando vea vetado ese derecho a usar el castellano, eso no ocurre. Cualquier función que haga, desde que se levanta hasta que se acuesta, sea ir a la administración, ir al médico, ir a la justicia o tomar un café, no creo que se le ocurre nunca su derecho a la lingüística. Entonces no ha entendido cuando ha dicho lo de insufrible. Y luego ya los otros ejes, bueno, que ella no quiera aprender Euskera, bueno, pues eso es una opción, evidentemente. No le voy a obligar a que aprenda Euskera. Pero si después, para una función que debe hacer en la administración pública, etcétera, etcétera, se le exige el conocimiento de Euskera, entonces, bueno, ha sido su opción la que ha derivado a que luego no pueda optar a una plaza. Y por último, eso sí me parece algo más grave cuando apunta que no quiere que sus hijos aprendan la lengua. Bueno, pues en el caso de la autónoma vasca, luego hablaremos de Nafarroi, pero no es oficial, pero es que ahí no tiene otra posibilidad. Es decir, el hecho de que sea lengua, sea oficial, eso ya conlleva unos deberes. Y el sistema educativo debe garantizar que los alumnos conozcan la lengua vasca. Y por lo tanto, creo que aquí hay más un bagaje ideológico que otra cosa. Más que, de verdad, razones para mí fundamentales. Es una posición incorrecta con relación a lo que sucede, porque aquí nadie está obligado a abandonar este país por desconocerlo de Euskera. Por otra parte, creo que es una posición minoritaria. No por eso no debe ser tenida en cuenta, porque está ahí. Responde a una realidad, pero una realidad que no debe ser magnificada en ningún caso. Imposición. Imposición de una lengua sucede cuando a alguien se le obliga a cambiar de lengua. Para que a nadie se le obligue a cambiar de lengua aquí en nuestra sociedad, necesitamos una ciudadanía bilingüe para que luego sea la ciudadanía la que elija la lengua que quiera utilizar y se le respete. Ese es el modelo que tenemos aquí, un modelo de un bilingüismo que es precisamente por eso un factor de convivencia. Que denota, aparte de una posición extrema, una actitud personal extremadamente negativa, lo cual no es en absoluto normal. Pero me recuerda, sin su contrario, los porcentajes que ha comentado Pachi, de los derechos lingüísticos de los vascoablantes en Navarra. Y es precisamente lo contrario, los porcentajes. Y entonces, si existe aquí una supuesta vulneración de derechos, que venga Dios y lo vea. Porque no existe en absoluto. La realidad es absolutamente lo contrario. Nosotros, con un canto de los dientes, nos daríamos por tener esta situación, lógicamente. Como diríamos en Navarra, el canto de los dientes. Pero es así, es así. Por tanto, denota, y yo le respondería, chica, es que tienes un problema y háztelo a mirar. ¿Por qué tiene que aprender euskera? Bueno, pues porque es la lengua que tenemos aquí. Igual que tenemos otras obligaciones las personas que vivimos en esta sociedad. Entiendo que también el euskera facilita en esa convivencia y facilita en ese preservar lo que ya tenemos. Y es lo que tenemos, ese idioma. Y la segunda vertiente, en relación con la educación de los hijos. Pues una de las premisas a las que he hecho referencia es que yo educo a mi hija como quiero. Eso no es cierto. Eso no es cierto no solo en el ámbito de la euskera. Todos nuestros hijos están obligados a aprender inglés en la escuela. Y a todos nos parece muy bueno y queremos todos que aprendan inglés. Y todos los padres hoy en día fomentamos esa enseñanza y fomentamos que aprendan inglés. Y si es posible francés y si es posible chino. Y todos querríamos también que aprendieran eso. Entonces, vedar ya de antemano a nuestros hijos esa posibilidad de acceder no solo a un mercado laboral lejano, sino inmediato y cercano, me parece que va contra los derechos de los propios hijos a tener una educación lo más completa que los padres podemos darles en este momento.